And a one way ticket to the blues Estás escuchando Radio Romita, la radio cultural y de entretenimiento Escuchas Radio Romita Música las veinticuatro horas Música las veinticuatro horas De los trescientos sesenta y cinco días del año Con los locutores que traerán a tu casa Diversión Entretenimiento Información Y las noticias más actuales del mundo Radio, radio, radio Romita La señal cultural y de entretenimiento de Romita para el mundo